una vez más estamos desde el acto pro internacional en esta ocasión yo quiero conversar con alguno de los padres de las niñas que están aquí pues presentando este evento tan especial saludo buenas tardes bienvenido y buenas tardes cómo están nombre georgina una de las madres de la niña que si soy la madre de dos de las niñas que están aquí de jocelyn y josey que bien qué tiempo tienen las niñas ya en la escuela aquí recién están comenzando una de las que están también recién que se están integrando lo que es la gran familia de datos pro internacional así también buenas tardes bienvenido aquí a este evento que estamos presentando en el día de hoy bien ustedes son padres también de las niñas de jacqueline hernández bien qué experiencia se están llevando a ustedes ver sus niñas que van por ejemplo a muchas niñas que son tímidas que tienen miedo de expresarse que van a aprender también actuación y otras cosas cómo se sienten ustedes de ver su niña acá felices emocionados al igual que ellas porque es algo nuevo no están aprendiendo cada día más un poco más década y usted como padre cómo se siente muy orgulloso de mi hija este muy contento y muchas gracias por la oportunidad de que ellos se superen cada día mejor que le gusta más a su cuando una hija tiene una sola tenemos 32 niños y una niña pero aquí en la escuela una o una niña que que le gusta a ella más de lo que está desde que le gustaría hacer más actuación cantante modelaje 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 puede ser una mis universo una mis mundo en un futuro puede ser que el país son ustedes yo soy de guatemala puede representar a guatemala y de salvador bueno vamos a ver más adelante que vamos a ver de esta niña la verdad que hemos visto los trabajos de todos los niños de todas las niñas de acá y de verdad que tiene mucho talento y tú niña de dónde son tú eres de yo soy dominicana mis hijas son mitad dominicana y mitad ecuatoriana bien que le gusta a una de tus hijas entre el canto el modelaje y la actuación para la más pequeña le gusta bastante bailar y le encanta actuar también pero no lo que baila con shakira no 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 eso no y a la más grandecita le encanta modelar qué bueno le gustaría ver en un futuro una de tus hijas que sea pues cantante o una que sea modelo porque estuviera modelando entre ya profesionalmente en un futuro y representando tu país claro por supuesto que esté representando tanto como es república dominicana como ecuador bien cómo te sientes de que este trabajo que está haciendo gladiato con todas estas niñas no me encanta ella se dedica es bien paciente está satisfecha del resultado que está viendo con ellos y ustedes también están satisfechos del trabajo que están viendo de su niña crecer evolucionar acá sí muy satisfecho también también es muy orgulloso bueno nosotros de verdad que le damos las gracias y gracias por confiar sobre todo aquí en la escuela de acto pro internacional y sobre todo por nuestra querida gladi tacto también por creer en ella y que ustedes vean el resultado que este es el esfuerzo que sus niñas puedan crecer puedan desarrollarse gracias a esta escuela gracias muchas gracias y de verdad muchísimas gracias a ti también nosotros continuamos desde este evento especial que tenemos desde tacto pro internacional